Habíamos estudiado las virtudes y las falencias del rival. Es un equipo que de mitad de la cancha hacia adelante tiene jugadores desequilibrantes que ganan partidos, pero que no tienen una buena compensación en defensa cuando están tan sumados en ataque. El plan se ejecutó, salió o iba saliendo a la perfección. Obviamente la expulsión, que no sé si vale la pena en este momento entrar a hablar de si es o no es expulsión, pero eso obviamente cambia todo el panorama de un partido que, obviamente uno no puede decir lo que pudo haber sido y no fue, pero a mi parecer hubiera terminado con un marcador incluso... A ver, David dice de no entrar en detalles, pero bueno, a ver, nos quedamos con 10. A mi entender, en una jugada injusta, porque no veo foul de Riccarte, en caso era mío el full. Y eso hace que nos expulsen un jugador apenas empezado el segundo tiempo, digamos. Entonces ahí es donde yo me pregunto dónde está el bar y bueno, las conclusiones que uno saca. Uno no se enoja porque quiere dentro de la cancha, uno es enojón porque quiere. Son ciertas cosas que van metiéndote, imagínate que hoy terminamos con 10, un esfuerzo muy grande y en dos días y medio tenemos un partido fundamental por copa. Entonces el esfuerzo es el doble y la nómina se desgasta. Pero bueno, estamos contentos, logramos lo que queríamos y bueno, hay que seguir por ahí. Y hoy en el segundo tiempo, que era lo que yo le comentaba a Ospina, uno puede errar o no puede errar, pero bueno, varias circunstancias. En la primera la expulsión, después tenés una jugada igual que la cometa Andrade y no es expulsión. Entonces es ahí donde uno se enoja. Yo no me enojo, no discuto, siempre con respeto porque quiero, solamente porque considero que las cosas tienen que ser justas. En el penal mismo, a mí me pega la pelota en el cuerpo, primero. Después me pega la mano. Entonces, a veces el reglamento marca una cosa y después las consideraciones personales marcan otra. Y bueno, quieras o no, cuando nos quisimos dar cuenta, íbamos 4-3 y faltaban 25 minutos. Y es difícil. Pero bueno, como digo, todos podemos cometer errores. Lo lamentamos porque tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande en gran parte del segundo tiempo y el miércoles nos toca jugar un partido que necesitamos dar vuelta un resultado y hoy terminamos bastante desgastados. Pero bueno, por suerte se ganó y repito, nada personal en cuanto al árbitro ni nada por el estilo, pero bueno, solamente que con pequeñas cosas uno termina sufriendo y no vale la pena. Es de admirar la manera en que los muchachos pudieron mantener ese marcador por mucho tiempo, sobre todo con la calidad de jugadores de los que hablé al principio que tiene Nacional en la parte de arriba. Para mí es un mérito muy grande que se hayan podido conseguir estos tres puntos y que hubiera sido demasiado injusto no tenerlo. Yo te pediría que me dejaras pensar hoy, o sea, no tener que estar ya pensando en millonarios. Obviamente lo hemos pensado, sabemos la manera en que juega millonarios, sabemos que tiene calidad, que tiene jugadores, que sabe jugar. Y nosotros primero estábamos necesitando lo de hoy, estábamos necesitando esto, ganar, darle vuelta a la situación, tener ese envío anímico y tenemos, no sé, un día, un día y medio después del día de recuperación mañana para plantearlo de la mejor manera, para tratar de buscar un plan de juego que se acomode a lo que podamos presentar y a lo que Millonarios presenta y ojalá poder ir y tratar de darle vuelta a la serie. Cuando nosotros gestionamos la plantilla y que era una plantilla corta, pero con dos jugadores competitivos por posición, la idea era que en el momento en que pasaran lesiones o expulsiones o cualquier tipo de situaciones, que el que entre, entre porque verdaderamente tiene la capacidad y la obligación de responder en la cancha. A medida que pasan los partidos hay este tipo de imprevistos, lesiones, expulsiones. Uno obviamente quisiera poder encontrar ese equipo ideal y tratar de mantenerlo, pero también varía mucho dependiendo del rival, dependiendo de lo que uno necesite en determinado momento, tanto en ataque como en defensa, dependiendo de los hombres que vaya a enfrentar y en ese orden de ideas yo creo que los muchachos lo han entendido, todos se sienten parte importante del equipo y cualquiera que le toque actuar lo hará de la mejor forma.